¡Suscríbete al canal! 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 comunidad de Factor Radio, pero en este momento yo te preguntaría, a ver, yo he visto, Paco, que hay bebés, prácticamente bebés, que los meten a nadar, los papás que ya traen otro chip, una mentalidad moderna, y el bebé aprende a nadar de inmediato. ¿Esto lo pueden hacer ahí en tu escuela? Así es, mira, nosotros tenemos un programa que se llama Seguridad Atlántica, está enfocado en tres programas internacionales y nuestro propio programa, ya que contamos con las certificaciones internacionales, y lo que hacemos nosotros son sesiones de no más de 25 minutos con el pequeño dentro del agua, trabajando primero lo más importante, que es la adaptación al medio acuático. Esa posición, el voltearse de posición dorsal a posición vertical, o sea, ya viendo hacia el agua, el cerrar las vías respiratorias, el coordinar mis movimientos, porque en esta etapa no tienes coordinación, sino simplemente saber que con esos movimientos, ese jaloneo, esos que van a tener los pequeños, van a poder ellos moverte y asegurar su vida. Es muy importante, como te lo comento, en la etapa inicial es muy, muy padre desarrollar esto, porque les das una seguridad 100% a los bebés, a todos los pequeños, y tanto a los padres de familia, pero sí son unas sesiones muy, muy constantes, tiene que haber un seguimiento muy bueno, y además nuevamente un acompañamiento tanto de papá y mamá, para poder asegurar bien el vínculo de confianza entre profesor y el alumno, que en esta edad, en este periodo específicamente, pues los pequeños están apegados a papá y a mamá, entonces es importante que ellos sepan confiar en el maestro, que les va a dar las habilidades, son sesiones en las que el niño llega a un punto, podría decirse, límite, dentro de que él va a darse cuenta que tiene todas las habilidades para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Acuérdense que enfocados únicamente a la sobrevivencia. Oye, y el otro tema, me voy del otro lado de la habitación, las personas mayores, los adultos mayores, que bueno, nunca tuvieron la oportunidad, a lo mejor de ir a una playa, hay que decirlo, somos un país con graves problemas de carácter económico, que a lo mejor no pudieron ir ni siquiera a un balneario, y si fueron alguna vez, bueno, pues nada más metieron ahí, perdón por la expresión, las patitas en el agua. Hay personas, adultos mayores que yo he conocido, que le tienen miedo a ahogarse. ¿Tú qué les ofreces, Paco? Mira, lo que yo les propongo y lo que trabajamos acá, tenemos un programa que se llama Adultos Mayores. Ese programa, la verdad, nuestros alumnos, ahora sí que nuestros adultos más grandotes aquí en la Escuela de Natación, ellos han dedicado a desarrollar sus habilidades conforme también a su etapa de crecimiento, ¿de acuerdo? Te puedo comentar que tenemos personas que nos aguantan, ahora sí que en la alberca, sin salir a hacer una respiración, y salen con una respiración muy, muy controlada, pero también hay otros que desde un inicio, pues tienen que estar saliendo cada dos, tres veces a respirar, ¿no? Nosotros lo que hacemos y trabajamos con ellos es primero que nada lo más básico, la caminata, ¿no? La inmersión caminando, las inmersiones a lo mejor tocando el suelo, cierre de vías respiratorias, para que ellos también vayan acostumbrándose específicamente a ese sistema, ¿no? A el sistema de la respiración acuática, que es completamente diferente a nuestra respiración terrestre. Y, pues obviamente, enfocados a aquellos con su resistencia, ¿no? Que tampoco lleguemos a ese trago involuntario de agua, o tampoco lleguemos a esa hiperventilación, ¿no? Sino simplemente con la resistencia que ellos van teniendo, ellos vayan desarrollándola y fortaleciendo su sistema de vías respiratorias para el medio acuático. Muy bien, Paco. Oye, y la pregunta obligada ahorita con este grave problema que estamos padeciendo en este planeta, que yo siempre he dicho que en lugar de tierra se debería llamar el planeta agua y viene a colación muy a propósito de lo que estamos platicando. ¿Cómo puedo tener la garantía de que no me voy a contagiar si voy a Acuátlica, Chololán, Paco? Mira, junto con mi equipo de trabajo, tanto los docentes como los administrativos, personal de mantenimiento, limpieza, nos hemos capacitado, ¿sale? Nos hemos capacitado para poder ofrecer este servicio de una nueva forma, ¿no? A partir de ahora, la escuela de natación solamente estamos, ahora sí que recibiendo visitas, ¿no? Nosotros estamos en espera de que nos den la autorización por parte del municipio y primero que nada también por parte de nuestro gobernador. En cuanto nuestro gobernador nos diga adelante, pues créeme que vamos a estar muy a gusto y muy contentos de poder empezar a recibir a nuestros clientes. O sea, en este momento se están preparando, se están capacitando para nuestra institución y nuevamente, como te comento, pues completamente enfocado a la protección y la seguridad de nuestros clientes y el personal. Están esperando el banderazo oficial de la autoridad para entonces, sí, entrarle con todo, mi querido Paco. Así es, así es, maestro. Nosotros estamos esperando ya nada más cuando nos digan adelante, ya pueden empezar a recibir a sus alumnos y sin ningún problema. Pero por lo mientras, pues ya estamos solamente detallando los protocolos, asegurando ya las áreas donde va a haber más, a lo mejor posiblemente nuestros alumnos, que sería la zona de la alberca, manteniendo el agua a su temperatura y en niveles correctos de tanto cloro como pH. Entonces, todos trabajando en conjunto para que nuestros clientes sepan y se sientan seguros dentro de nuestras instalaciones. Oye, pues ya para terminar, la verdad es que ir a Cholula es un deleite. Yo adoro Cholula. He tenido la posibilidad de estar allá de manera intermitente durante toda mi vida. Allá inicié, cosa que, bueno, aprovecho para comentarlo, no me estás preguntando, pero allá inicié mi actividad política en esa milenaria ciudad cuando mis padres me llevaron a vivir por allá. Y ahí le tengo un gran cariño, de verdad, estando en Cholula, hasta se siente uno diferente. Debe ser la energía de la pirámide, pero es un lugar extraordinario. Oye, está muy cerca de Puebla. La verdad es que en 15 minutos tomando la recta estás allá. Mira, ¿cómo andan los precios en Acuática, Chololán, mi querido Paco? Mira, en cuanto a los precios, nosotros ahorita por temporada, obviamente, para reactivar a la gente y apoyar también al fortalecimiento de las vías respiratorias. Entonces, recordemos eso, en medio, una actividad en un cuerpo de agua va a ayudar siempre a fortalecer las vías respiratorias. Sí sabes trabajar bien los ejercicios para poder fortalecer las vías respiratorias. Entonces, recordemos que este tipo de virus necesita que estemos fuertes de las vías respiratorias. Entonces, por esta temporada, para hacer una etapa de preinscripción, si lo quieres llamar así, estaremos manejando nuestra inscripción al 50%, ¿no? Estaremos buscando que la gente se acerque para que ellos realmente obtengan los beneficios de nuestro medio acuático, específicamente. Y, bueno, en cuanto a las cuotas, pues tenemos ahora sí las opciones de 8 veces al mes y 12 veces al mes. Ahorita, como ya es toda la nueva normalidad, no lo maneja ya que tenemos que manejar todo por citas. Entonces, ya es un poco más adecuado la forma de los horarios para el alumno, o con un poco más de comodidad, si lo podemos llamar así. Y para nosotros, obviamente, ya es un sistema más personalizado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a estar el alumno únicamente en su carril y el profesor donde las indicaciones, pues, desde afuera, ¿no? Evitando, obviamente, ese contacto y manteniendo, como lo han comentado, la sana distancia acuática. Pues es que ya no hay de otra, mi querido Francisco Juárez de la Torre, director de Acuática Chololán. No hay de otra. Es un tema con el que vamos a tener que aprender a vivir y a convivir. Pero necesitamos salir, echar para adelante la vida, pero sí con todas las medidas que se requieren para poder estar sanos y fuertes. Eso que señalabas a mí me parece de la mayor importancia. Hay gente que no hace ejercicio y me parece que están cometiendo un grave error. Muy grave error que ahora lo vemos, ¿no? Entre la Coca-Cola, entre una terrible alimentación y el no hacer ejercicio. Bueno, pues, prácticamente, te estás poniendo de pechito, no solamente para el coronavirus, sino para la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Qué bueno que existe Acuática Chololán. Les deseo mucho éxito ahora en la reapertura. Y vamos caminando juntos, mi querido Francisco Juárez de la Torre. Muchísimas gracias, maestro. Solamente como último comentario y invitación a todos los, a sus espectadores y a los que nos escuchan. Quiero decirles, las escuelas de natación Acuática Chololán tuvo la oportunidad de unirse con las escuelas de natación del Estado. Tenemos un grupo directivo y asociados de las escuelas de natación del Estado de Puebla. Lo que buscamos nosotros es simplemente asegurarles a nuestros clientes y causarles esa conciencia de que se cuiden, de que vayamos trabajando en cómo retornar o retomar nuestras actividades, pero obviamente esperando primero las indicaciones del gobierno, ¿no? De nuestras instituciones federales, estatales y municipales. Entonces, invitarlos, igual invitar a las demás escuelas de natación a que se unan con nosotros, a que aseguren sus procesos en cuanto a la calidad, en sus protocolos, la nueva forma de servicio con sus alumnos, para que con esto nosotros vamos a fomentar a la gente a que sea más fácil su regreso a un deporte y obviamente se den cuenta de qué instituciones son las que van a estar siempre preocupadas por su seguridad, ante todo. Eso que acabas de mencionar me parece de la mayor importancia. Francisco Juárez, te mando un abrazo. Hasta la hermana República de Cholula. Muchísimas gracias por su llamada y estamos aquí a la orden. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Es Francisco Juárez de la Torre, coach internacional y director de acuática, Choloyán. Él le dice Choloyán, ¿verdad? Choloyán. Bueno, pues así está. Ahí está la información a partir de la semana. Choloyán.